Aquí tenemos el repaso de la consola, cómo se queda una vez encendido todo ello. Bueno, las vibraciones tras conducir 10-15 minutos un DS7, pues son bastante buenas a nivel de caja de cambios, a nivel de todo ello, aunque últimamente pues prácticamente conduzco en automático. Bueno, la idea de que lleven los elevalunas en este lado, en la consola central, pues a mí no me termina de gustar. Sí es verdad que los Citroën en su momento los pusieron muy de moda, pero yo creo que tener un panel en el lado izquierdo de la puerta con todos los mandos a poder regular me parece mucho más cómodo. Lleva el tempo mat, también o velocidad de crucero. Las tomas de aire son muy agresivas porque este DS7 es bastante agresivo en sus acabados. Y aquí acaba todo, o se supone que acaba. Es decir, que a lo mejor tengo que pisar el embrague, si no, no se apaga. Por lo que estoy viendo, si tú no pisas el embrague, no se apaga el coche. Y ahora hay que presionar, aunque directamente se quede activado, la pestaña de que se activa la P de Parking. La verdad que está muy bien y es bastante modernito y los acabados son bastante curiosos. Aunque he de decir que esas tomas tan agresivas no me terminan de convencer el exceso. Tiene bastante altura porque no es nada bajo y la verdad que es bastante cómodo. Tiene su salida, que no sé si se verá ahí, de 12 voltios, de USB. Un cajoncito para tu tapar y que lo hace mucho más atractivo con un visual más modernito. Las plazas traseras se le ven bastante amplias, a diferencia de otros acabados. Lo que sí es verdad que he hecho de menos es una caja de cambios automática. Aunque es verdad que se notan mucho los cambios porque el pedal de embrague es bastante rápido. A la hora de accionarlo y a la hora de... tiene la caja de cambios más o menos rápida. O sea, no es una caja de cambios que tienes que hacerlo en dos tiempos, sino que prácticamente en uno va súper rápido. Y la verdad es que, sinceramente, las primeras sensaciones, es la primera vez que se me monto, es verdad que se me ha calado, he de ser sincero. Pero la verdad es que en sí, en líneas generales, me parece bastante atractivo. Y luego, pues bueno, aquí tienes todos los paneles, que esto en el momento en que se enciende el coche, se ven las diferentes opciones. Veremos qué tal se porta este DS7, que me han dejado para hacer unas gestiones hoy. Parece manual, o mejor dicho, parece manual. Gracias.